Hola, mi nombre es Francisco Contreras, soy médico de la Red de Atención de Salud Metropolitana de IST. A casi dos años del inicio de la pandemia, necesitamos seguir aprendiendo cómo cuidarnos del COVID-19 y hoy en particular de estas nuevas variantes de preocupación, principalmente la Delta y la nueva variante Omicron. Debemos comprender que los virus están constantemente evolucionando y lo hacen a través de mutaciones. La variante Delta se detectó inicialmente en diciembre del año 2020. Se considera una variante de preocupación ya que tiene un mayor porcentaje de transmisibilidad, específicamente 60% más que la variante Alpha, es decir, es altamente contagiosa y además se asocia a cuadros clínicos más graves. Con respecto a la variante Omicron, que fue detectada en noviembre de este año, asociada a un aumento significativo de casos, tiene la particularidad de tener muchas mutaciones en comparación a otras variantes. Es por esto que fue clasificada como una variante de preocupación. Sin embargo, aún no se dispone de datos que indiquen la real implicancia clínica de estas mutaciones. Los síntomas del COVID-19 pueden variar desde un cuadro asintomático hasta una insuficiencia respiratoria aguda potencialmente mortal. Sin embargo, los síntomas más comunes frente a los cuales debemos estar alerta son principalmente tos, fiebre, dolor muscular y dolor de cabeza. Con respecto a la vacunación, los estudios han demostrado que es altamente efectiva para prevenir un curso grave de la enfermedad, es decir, pacientes que requieren hospitalización, manejo en unidades de cuidados intensivos y que por lo tanto tienen mayor riesgo de fallecer. En este sentido, nuestra invitación es a completar los esquemas de vacunación y administrarse las dosis de refuerzo, además de mantener las medidas de prevención que ya todos conocemos, como el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, el lavado de manos frecuentes y la ventilación de ambientes cerrados, ya que todas las personas son susceptibles a contagiarse con este virus. IST, todos juntos cuidándonos.